lectura de la biblia segundo libro de samuel capítulo 16 cuando david pasó un poco más allá de la cumbre del monte he aquí si va el criado de mefiboset que salía a recibirle con un par de asnos enalbordados y sobre ellos 200 panes 100 racimos de pasas 100 panes de higos secos y un cuero de vino y dijo el rey a siba qué es esto y siba respondió los asnos son para que monte la familia del rey los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansen en el desierto y dijo el rey dónde está el hijo de tu señor y siba respondió al rey aquí él se ha quedado en jerusalén porque ha dicho hoy me devolverá la casa de israel el reino de mi padre entonces el rey dijo a siba y aquí sea tuyo todo lo que tiene mefiboset y respondió siba inclinándose rey señor mío haya yo gracia delante de ti y vino el rey david hasta baurí y aquí salía uno de la familia de la casa de saúl el cual se llamaba simeí hijo de jera y salió maldiciendo y arrojando piedras contra david y contra todos los siervos del rey david y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda y decía simeí maldiciéndole fuera fuera hombre sanguinario y perverso lo ha te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de saúl el lugar del cual tú has reinado y jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo absalón y este aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario entonces avisa hijo de sarvía dijo al rey porque maldice este perro muerto a mi señor el rey te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza y el rey respondió que tengo yo con vosotros hijos de sarvía si él así maldice es porque jehová le ha dicho que maldiga a david quien pues le dirá por qué lo haces así y dijo david avisaí a todos sus siervos he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida cuánto más ahora un hijo de benjamín dejarle que maldiga pues jehová se lo ha dicho quizá mirará jehová mi aflicción y me dará jehová bien por sus maldiciones de hoy y mientras david y los suyos iban por el camino si me iba por el lado del monte delante de él andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo y el rey y todo el pueblo que con él estaban llegaron fatigados y descansaron allí y absalón y toda la gente suya los hombres de israel entraron en jerusalén y con él a itofel acontenció luego que cuando usay arquita amigo de david vino al encuentro de absalón dijo usay viva el rey viva el rey y absalón dijo a usay es este tu agradecimiento para con tu amigo por qué no fuiste con tu amigo y usay respondió a absalón no sino que de aquel que eligiera jehová y este pueblo y todos los varones de israel de aquí seré yo y con él me quedaré y a quien había yo de servir no es a su hijo como he servido delante de tu padre así seré delante de ti entonces dijo absalón a itofel dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer y itofel dijo a absalón llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa y todo el pueblo de israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo entonces pusieron para absalón una tienda sobre el terrado y se llegó a absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo israel y el consejo que daba a itofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de dios así era todo consejo de itofel tanto con david como con absalón y Gracias.